Hola, ¿está muy bonito esto hoy? A ver, ¿dónde está esto? Porque sí, sí, estamos liando en la mano. Buah, ¿qué hay que hablar de ahora en lugar hoy? Sobre todo la jambres. ¿Qué hubo dicho a mí que no venía hoy? Ay, se está levantando el aire otro vez, venga, aquí te agrada. Mira, a mí no me agrada, mira. Yo no quiero ser famosa. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El jabón? ¿Qué tal? ¿Qué otra cosa hay? El jabón. ¿Que lo quite? Cuidado con el aire. ¿Que se puede, por favor? 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 Hola. ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Vas a ir un Antonio? Ah, vení. Sí. 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 Olvamos. Sí. Pero no se preocupen. Pero no está mal hasta que no nos... ...no se hace. No, no. Bueno, bueno, mal. ¿Qué tal? ¿Muchas? ¿Qué tal? ¿Muchas? ¡Mira qué gracioso! Gracias. ¿Qué cosa más rica de José Luis? ¿A que sí? La luz esta, como no la aprietes un poco... ¿Puedo dejar el termo ahí? No, porque ya está. José Luis, te alegro de verte. Gracias. Tú enfoca a las niñas guapas, ¿eh? Sí. A Raffi... Sí, sí, sí. Nosotros estamos ya... Además, Mármela, ¿estamos sin vestir? Ni yo tampoco. ¿Pero cuáles no estáis aquí? ¿Cómo sin vestir? Poner, ponernos... Ah, van a poner ahí una ventana. Es que no vamos a ir más. ¡Ah! Oye, que ya... ¿Un jabón mucho? ¿Un jabón mucho? Sí, un jabón mucho. Digo lo que has dicho. Muchísimas gracias por colaborar. No me saques a mí que yo no estoy todavía decorada, ¿eh? No, tú, no, no, tú esto. ¿Como el... como los fideos o el... o el guapo, que se le llamaba? Bueno, escucha, te puede ir. No, pero con una poquita pintura... Quiere ser que con una poca pintura que no se haya puesto tampoco está mal. No, pero te voy a caracterizar el traje que no se vea. Ah, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.